Hola, bienvenido a Ormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y te cuento que la Agencia Científica Nacional de Australia desarrolló un estudio que demostró que el virus responsable de la enfermedad COVID-19 es capaz de permanecer en etapa infecciosa hasta por 28 días en superficies como pantallas de teléfono y dispositivos afines. Los hallazgos sugieren que el SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, se mantiene infeccioso durante periodos de tiempo significativamente más largos de lo que se consideraba posiblemente hasta ahora. Debido a que el virus puede transmitirse a través de expectoraciones y el contacto con superficies contaminadas, los investigadores sugieren extremar las medidas de limpieza y desinfección sobre los dispositivos móviles, por lo que es recomendable limpiar las pantallas de los teléfonos y tabletas con productos altos en alcohol varias veces al día. Con la redacción de Soy la Rincón, yo me despido hasta la próxima. No sin antes recordarte que para más noticias como esta, novedades y curiosidades, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y para que estés al día con mucha más información, www.hormigatv.com. Ya lo sabes, hasta la próxima. ¡Gracias!